La rima, vos sabés que así sacamos Che tuerto, re loco, queda claro que aclaramos Si cuando yo tiro el frital esto va así Pará, ¿así estoy bien? Ah no, mirá mi asilo, ojo le he mirado Pero yo soy de mi personaje Y que claro que este filme es un linaje Hablé de personaje y por eso le saturo Si voy personaje, soy del viejito disco de Volver al Futuro Y yo tiro la rima y vos sabés que lo transmite Es verdad, me va a decir que soy gordo que tengo que adelgazar Y por eso el ciría, pero ese ojo no la va a arreglar Ni cualquier cirugía Te doy grasa, no se te arregla Te doy panza, no se te arregla Te doy dieta, capaz que se arregle Ay, no, gracias ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué imposible acá que no fuera a encenderlo? Dice así, dice así, al cobre, imposible no verlo Señor, cada rote que la tiro, gano de rebote Cada línea que la tiro, para hacerla se derriba Hablamos de personajes, lo tenemos en Señor Barriga Que no ando así, me parece alto que estoy, no la cuenta Vino Señor Barriga a cobrar la renta Hey, alto que sabes, Señor Teta Me traigo la rima, porque siempre va muy completa Traigo la rima, por eso te mato como un personaje vegeta Te doy con un Kai Osama, pum, te reviento la jeta Hey, así se hace, soy lepe y sube, te doy la clase Mucho enrago en bolsita ¿Qué? ¿. Que matar buen de las preguntas Hey, sí y la todo, que te rompí el horto al estanque ¿Que cómo hacerlo, cómo entenderlo? Tengo rima bueno, qualcosa me vas a entenderlo Cada vez que tiro, frita y lo hago, ve Cada vez que rimo voy, como es el tren Lo hago muy bien, al cien por cien Me parece que doy de un tiro, de una piña reviso tu cien Porque rimo así como lo hace un fan Tengo los ritmos buenos, vos sabes que te doy como Ay, ay, como lo hace este flow, pero me trabo No importa, me parece, te doy con la cara de nabo Me tenés, no puedo entender Con el ritmo cada vez como un personaje Te muestro el poder, que tengo todo el Kaiosama Te tiro este flow, vos sabes que este es la cosa de la mamá Pero no entiende, no es coherente Tengo el rato el bueno, vos sabes, te muestra también Cuando yo tiro el frito y vos sabes que va esperado Tirando bien arriba el covello entre el reservado Te hablás y no me ve y eso no está esperado Si vos me chupás la verga con los ojos cerrados Y cuando tiro el frito y vos sabes que te dejo muerto Yo tiro el frito y vos sabes que soy un experto Hasta con los ojos cerrados te miran y dicen retuerto Y si te va, 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 entonces derrama Mirá la mesita de lugo que va mirando en la cama, no sé Ya viene rimando, viene rimando Vas contarte una, yo te mando a la laguna Y cuando yo tiro el frito, esto ya es verdura Yo tiro a la rima y vos sabes que ya calcula Soy Don Barriga y vengo a cobrarte el rap de la renta de esta cultura En la rara de 20, vos te a veces va el peón Pero yo tiro el frito 1, 2, 3, 2, 1 Yo lo sabía Yo lo sabía